En mi gobierno no había corrupción, corrupción, ¿cuál corrupción? Si mi compañero ata pobre quedaron todito por donar su capital a lo pobre y perdimos porque la gente se cansó de hervinetar. Pues en mi gobierno la comida era gratis, los aguacates tenían hasta un 78.20% de más brillo y color ya sea este verde y o morado desteñido y perdimos porque la gente se cansó de ser feliz. Muchas gracias. En mi gobierno el dólar estaba a dos dólares por peso, a dos dólares por peso y los bancos estaban sólidos, sólidos y perdimos porque la gente se cansó de ser rico, rico millonario, su azaroso. Pero bueno mis hijos, así no, no se pasen. Entonces al paso que vamos yo voy a tener que retirarme yo mismo porque no sé si a un presidente como yo es mejor tenerlo adentro que tenerlo afuera. Si hay un caso de esa forma que usted plantea, es mejor en el 100% de los casos tenerlos en el exterior, dígase la parte de afuera, que en el interior, llámese también la institución misma de la cual estamos hablando porque lo perjudicial en el 75% de los casos es tener a dicho elemento como miembro de las fuerzas del orden y en las entrañas de la justicia misma. Muchas gracias. Lo mismo que dijo Abby de tenerlo adentro, pero lo dijo muy bonito. Gracias. 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 Gracias.